Dime, Jessica Lucía, si en tu sano y cabal juicio, es tu deseo de tu libre y espontárea voluntad contra el matrimonio civil por el trámite notarial con Santiago Restrepo Vena. Una pareja decidió dar por terminada la relación durante su propio matrimonio civil, esto en el municipio de Chinú, Córdoba, Colombia. En redes sociales se hicieron virales los videos compartidos del momento justo de la inesperada respuesta de la novia al preguntarle si aceptaba o no casarse. Tras el anuncio de la cancelación del matrimonio y ante la supuesta negación por parte del novio de pagar las cuentas, los invitados de la novia tuvieron que realizar una cooperación entre todos para cubrir los gastos faltantes de la boda, generando múltiples comentarios. Y ahora le enseñó a la señora del evento con nada, que él no se había hecho compromiso con ella, que no se queja. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Todos aportando a nuestro granito de aneguina con los sobres que trajimos para poderle pagar a los señores. El debate no se hizo esperar en redes con un sector de los usuarios opinando que la novia está en todo su derecho de negarse. Por otra parte, los que apoyan al novio al ser rechazado en plena celebración de boda.